Gracias. Gracias Ernesto. Muy buenas tardes Guillermo. Bienvenido a esta casa, el Colegio de Ingenieros, y agradecerte la gentileza, la generosidad que has tenido en aceptar acompañarnos en esta efemérides de los ingenieros preocupados por el abastecimiento de agua y el dotar de este recurso tan escaso, tan valioso para nosotros y para el mundo entero. Y para nuestros amigos, muy buenas noches también, nuestros asistentes. Tenemos a nuestros jóvenes siempre con la inquietud de estos temas. Y estoy seguro que ellos van a apreciar muchísimo y van a valorar realmente el alcance que tiene tu presentación. Y aprovecharé para hablar un poco de tu, ya Ernesto hablará de tu trayectoria, de tus proyectos. Pero yo quiero referirme a ese compromiso que tienes tú desde muy joven, de los que conocemos desde siempre, cuando empezaste a atender ya proyectos importantes de la especialidad. Y lo que abrazaste, como un legado del ilustre ingeniero Ernesto Maysch, cosa que siempre lo destaco y siempre lo destacaré. Y ese compromiso tuyo es el que justamente hace que se valore muchísimo más el valor histórico, el valor técnico. Y esa preocupación, estimado Guillermo, que va a ser traducida en una presentación con planteamientos sobre el enfoque a la problemática del agua, la estrategia a futuro y lo que la ciudad de Lima exige como para considerarse una ciudad sostenible, dicho por tus propias palabras. Estoy parafraseando justamente las memorias de tus libros, que hayas escrito muchísimos. Mencionas también que el río de Lima y el desarrollo de Lima están vinculados y yo creo que sobre eso vas a tener la gran oportunidad de evidenciarlo con tus cálculos, tu desarrollo y tu gran experiencia y conocimiento de esta realidad. Quiero darte en ese sentido la bienvenida y dejarte para que puedas proceder, Ernesto, hacerte tú una presentación rapidita de tu larga, pero comprimida a la vez trayectoria, mi querido Guillermo, si me lo permites. Adelante, Ernesto. Muchas gracias, Jorge. Colegas, de manera previa al inicio, a la presentación de nuestro expositor y del tema del día de hoy, quería comunicarle algunas pautas para tener en cuenta en el desarrollo del evento del día de hoy. Las consultas se van a realizar al final de la exposición del ingeniero Mays. Para hacer las consultas tienen dos formas de hacerlas. La primera es a través del chat de la sala, ustedes pueden escribir sus consultas y al final, repito, la exposición del ingeniero Mays y yo se las leeré para que él proceda a responderlas. Esa es una de las formas. La otra forma es a través de levantar la mano virtual que también tenemos ahí en la parte inferior de la pantalla. Ustedes levantan la mano virtual y nosotros le activamos su micrófono para que puedan hacer directamente su pregunta. Como repito, las preguntas, las consultas son al final de la exposición del ingeniero Mays. Adicionalmente a esto, a lo largo del desarrollo de la disertación del ingeniero Mays, en el chat de la sala van a aparecer dos formularios, uno de asistencia y otro de medición de satisfacción del evento, que también vamos a agradecer mucho que los llenen y nos los hagan llegar. Bueno, dicho todo esto, el día de hoy para nosotros los ingenieros sanitarios es un día muy especial y el tema que vamos a tocar es de relevante importancia para el desarrollo de nuestras actividades. El tema que vamos a tratar se denomina la problemática de las fuentes de agua para Lima Metropolitana. Problemática y avances de la ingeniería sanitaria en la ciudad de Lima y el Perú. Nuestro expositor el día de hoy es el ingeniero Guillermo Mays, director de CEAPAD. El ingeniero Mays es ingeniero civil por la Universidad Nacional de Ingeniería, graduado en el año 1977. El ingeniero Mays ha cursado cursos, valga la redundancia, de especialización en hidráulica, hidrología y diseño de obras hidráulicas. Entre 1977 y 1992 fue profesor del curso de hidráulica en la Universidad Agraria La Morina. El ingeniero Guillermo Mays tiene vasta experiencia en proyectos y diseños de obras de irrigación, de centrales hidroeléctricas y de obras de saneamiento. Laboró desde el año 1976 hasta el año 1981 en la Dirección General de Irrigaciones del Ministerio de Agricultura y a partir del año 1982 en la actividad privada. En diversas empresas de consultorías peruanas tales como Movilima, La GESA, Rocha Ingenieros, Fomides Ingenieros, S y Z. Y desde el año 2002 hasta el año 2018 en empresas de consultorías extranjeras, entre las que podemos destacar en Gomeri Waxson, Jarsa y entre el año 2002 y el año 2016 en Naipizor. Entre los años 2017 y 2018, ha laborado en Panamá, donde a la fecha sigue prestando servicios como consultor independiente y entre sus principales proyectos, los más importantes, podemos mencionar la ampliación de la planta de tratamiento de agua potable de Chilibre, la ampliación del canal de Panamá, el tercer juego de esclusas, y varios proyectos hidroeléctricos de tamaño grande, mediano y pequeño. Bueno, sin más que decir, por el momento, dejo con ustedes al ingeniero Guillermo Maíz. Adelante, ingeniero Maíz, por favor. Muchas gracias, muchas gracias Jorge, muchas gracias Ernesto. Primero, quiero felicitar a todos los profesionales, a todas las personas involucradas en el tema del agua por el Día Mundial del Agua. Bueno, el tema es la problemática de las fuentes de agua para Lima Metropolitana. Como bien dijeron, soy director de CEAPAL y consultor independiente. Yo quería comenzar, digamos, haciendo un poco de historia con respecto a las fuentes, la fuente del río Rimac. Hasta 1920, el río Rimac, como fuente, no era utilizado por los antiguos limeños. Tanto la Lima prehispánica, la Lima colonial, la Lima virrinal, y prácticamente los primeros cien años de república, utilizaron un manantial ubicado justo en la zona del complejo de la Tarjea. Que se formó debido a que el río Rimac hace un curso caprichoso pasando, como vemos en la flechita, entre dos cerros, el cerro Santa Rosa y los cerros de Campoy. Por algún motivo pasa por ahí. Probablemente en otra era geológica se veaba hacia el sur. Y hay vestigios de eso porque la principal corriente subterránea va hacia el sur. Pero bueno, esa es la historia. Y el agua subterránea que acompaña el agua superficial del río Rimac no tiene la capacidad hidráulica para pasar entre dos cerros y afloraba a la superficie y se formó ese manantial. Ese manantial fue la principal fuente de agua de Lima, desde la Lima prehispánica hasta los primeros cien años de la república. ¿Por qué? Porque era un manantial, una fuente de agua filtrada naturalmente y en buenas condiciones. Es recién a partir de 1920 cuando Lima ya tiene 200.000 habitantes que se secó el manantial, incluso en la Tarjea. Hay vestigios de galerías cada vez más profundas que se hacían para seguir captando el manantial hasta que llegó un momento en que se secó ya definitivamente. Y comenzó el cambio de uso de recurso hídrico a utilizar el Rimac y uso de tierras también. Fue progresivamente cambiando el uso del agua, de tierras agrícolas a zonas urbanas. Los que tenemos cierta edad, hemos visto como algunos distritos eran, cuando hemos sido en nuestra niñez, como San Borja, eran zonas exclusivamente agrícolas o surcos, zonas exclusivamente agrícolas que después se convirtieron en distritos. Y nuestros padres y nuestros abuelos probablemente vieron mucho más cambios progresivos de un área agrícola a todo el área urbana que es Lima en la actualidad. La Lima actual es una Lima de más de 10 millones de habitantes. Y tiene, y su, básicamente su demanda, un poco más o menos es 27 metros cúbicos por segundo. Eso es lo que demanda la ciudad de Lima. Y, básicamente, la mayor parte de la demanda es el río Rimac, que más o menos constituye el 5% de toda la fuente utilizada, demandada, pero es un río Rimac afianzado. ¿Qué significa el río Rimac afianzado? El río Rimac en sus condiciones naturales, antes de que se hubiese hecho cualquier obra de ingeniería en la parte alta de la cuenca del Mímac y en la cuenca alta del Mantaro, tenía solamente capacidad de caudal aprovechable, caudal derivable, caudal firme, que se llama hidráulica, para cualquier desarrollo, ya sea hidroeléctrico, ya sea desarrollo urbano o agrícola. En realidad, solamente eran 5 metros cúbicos por segundo. Con 5 metros cúbicos por segundo no se puede llegar definitivamente a una ciudad de 10, 11 millones de habitantes, evidentemente. Entonces se comenzó un afianzamiento que comenzaron por las lagunas en Santa Eulalia. Luego vino el desarrollo de ingeniería, de los proyectos de ingeniería, los famosos marcas, marca 1, marca 3, marca 4, que trabajaron consigo un túnel trasandino que conectó los recursos hídricos de la cuenca alta del Mantaro para ser derivados a la cuenca del Clímac. Pero esto no era solamente con propósito de crecimiento de la ciudad. Es más, al principio, la motivación principal no era la ciudad porque la ciudad era muy pequeña, sino la motivación principal era que Lima, a partir de 1930, se comenzó a desarrollar hidroeléctricamente y se hicieron varias hidroeléctricas. Entonces el interés fue el sector de energía, el sector de generación de energía, para tener más caudal, para hacer más rentables sus hidroeléctricas. Esa es la razón, entonces se hicieron obras como, repito, las marcas, el embalse y el armario, las 15 lagunas naturales se convirtieron en lagunas artificiales, con represamientos, etc. Entonces fue toda una obra de ingeniería que más o menos desde el año 1920 hasta el 80 años prácticamente. Otro problema que afrontamos nosotros como empresa que gestiona los servicios de agua es lo que ha pasado en los últimos 30 años y lo comparamos con otras ciudades latinoamericanas. Lima creció en los últimos 30 años 90%, casi se dobló la población, mientras que otras ciudades solamente llegaron a 50, 40, hasta 30 y tantos por ciento. O sea, ahí tenemos, ahí se apal como gestor de, tiene un problema, tiene un gran reto. Por otro lado, como bien saben todos, estas ciudades que hemos puesto en el cuadro, todas tienen en general precipitaciones anuales de mil milímetros y la más seca es Santiago, con 500 milímetros y Lima prácticamente cero, 10 milímetros al año. Por eso es que Lima se conoce como la segunda ciudad más grande del mundo enclavada en un desierto, por esa razón. Eso te hace ver de que las obras de ingeniería que se han hecho dan la posibilidad de una ciudad de 11 millones, de otra manera no hubiera sido más de 3 millones de habitantes. Esta es, para resumir, esta es la situación hidráulica que hay hoy en día con respecto a las fuentes. Las fuentes, como ustedes saben, todos los ríos de la costa, la mayoría de los ríos de la costa, no tienen un régimen constante. Almacenan el 80%, 70%, 80% de su masa escurrida en 3 o 4 meses. Y el 20% restante en los 8 o 9 meses restantes. Eso, por supuesto, limita cualquier aprovechamiento. Entonces, lo que se hizo con estas grandes obras de ingeniería fue algo que se traduce en almacenamientos. Almacenamientos, casualmente, para llenar los reservorios en la época de crecidas, enero o abril, y vaciarlos en la época de estiaje, abril-diciembre. Así funciona el sistema, digamos, básicamente. Y según este esquema, el 62% de toda la masa almacenada de recursos hídricos que aprovecha la ciudad de Lima está en la parte alta del mantar, o sea, en la cuenca atlántica. Y el 38% restante está en la cuenca pacífica. Y está conectado por un túnel que se denomina el túnel trasandino. Es el único túnel que existe en la cuenca de Rímac. Como ustedes verán, solamente de este cuadro se puede dar cuenta de que si se le pasara algo al túnel trasandino que ya tiene 60 años de vida, podríamos quedarnos aislados desde el 62% por unos meses, por el tiempo que demore cualquier, Dios no lo quiera, cualquier refacción que se pudiera hacer. O sea, que hay cierta precariedad en los recursos hídricos para Lima. Y en el cuadro de al lado podemos ver también, quería tener una comparación con otras ciudades de Latinoamérica, en la cual si nosotros aceptamos que Lima es una ciudad de 10 millones de habitantes y tenemos una capacidad de almacenamiento de 330 millones de metros cúbicos, se puede decir que el per cápita metros cúbicos habitante año de Lima es de 33 metros cúbicos por habitante por año. Si lo compara con otras ciudades, bueno, estamos muy bajos. Si lo comparamos con Santiago, estamos casi a la cuarta parte, si lo comparamos con Bogotá, la tercera parte, y así sucesivamente. O sea, es un parámetro muy bajo, que también nos indica la precariedad que tenemos en cuanto a cantidad de recursos hídricos. Si esto de la precariedad de recursos hídricos lo queremos traducir en físico, digamos, en las estructuras de derivación del sistema, en este cuadro vemos que el río Rimac es aprovechado a través de las plantas, la tarjea, la planta huachipa. Entre las dos hay como, se puede más o menos, números redondos, 20 metros cúbicos por segundo se aprovecha. También hay un aprovechamiento de agua subterránea en el Riman Medio con un proyecto que se llama Recargue del Apífero, que lo vamos a ver al final, pero se aprovecha solamente un 20, 25% de ese proyecto, falta todavía el cerrero más, y aprovechamos un metro cúbico adicional. El río Chillon también tenemos una planta, la planta de Chillon, que es una planta que se maneja a través de concesión y tiene una capacidad de dos metros cúbicos por segundo en la época de crecidas. Luego, en la época del estiaje, se explotan algunos pozos para completar el caudal. Y otra fuente importante son los 420, 430 pozos que hay en el cono de eyección del Rima Chillon y que rinden, puede ser variable, pero en promedio rinden 3.9 metros cúbicos por segundo, pero puede llegar a 7.5 en condiciones extremas cuando no hay agua superficial, aunque no arregle el problema de cualquier eventualidad de sequía extrema. Y por último, tenemos una pequeñita planta desaladora que recién se inauguró el año pasado, ubicada en Santa María, que abastece a los 4 balnearios de Lima, Pluta Hermosa, Pluta Negra, San Bartolo y Santa María, que en estos momentos aprovecha solamente 100, pero tiene una capacidad hasta de 400 litros, o sea, 0.4 metros cúbicos por segundo. Este es el esquema de fuentes de agua actual, en la actualidad. La previsión de la población. Lima sigue creciendo, y sigue creciendo alrededor de 150.000 habitantes por año. Si nos proyectamos en el año 2040, Lima tendrá en el 2040 13.6 millones de habitantes. Bueno, puede variar un poco más o menos, pero de ese orden, 13.6 millones de habitantes. Sabemos que Lima desde los comienzos de los 70 tuvo un crecimiento muy fuerte por la migración del campo a la ciudad, etc. Y ha crecido, y la verdad es que ha crecido en forma caótica y desordenada. Y cómo el crecimiento de Lima será hasta una predicción de 2040 vía densificación, todavía hay espacio para densificación, o ocupando áreas no adecuadas, eso lo hemos visto ahorita, lo estamos viviendo, áreas de quebradas, márgenes de ríos, laderas de cerros, hemos visto cómo se derrumban las casas en las márgenes de los ríos, en las quebradas, es una cosa muy peligrosa. Pero es nuestra realidad. ¿Puedo un momentito? Bueno, es nuestra realidad, por eso es que tenemos que ver la forma de ver qué hacemos con nuestra población de aquí al 2040. También voy a hablar sobre eso al respecto. Bueno, al crecer la población de Lima, evidentemente, crece la demanda. Si nosotros esperamos 13.6 millones de habitantes al año 2040, la demanda que solicitaremos será de 38 metros cúbicos por segundo, es decir, 11 metros cúbicos más de lo que actualmente rinde la franja. Entonces, pero, pero ese no es el objetivo, el objetivo es mucho más, porque ya hemos hablado de que en las condiciones actuales hay precariedad, somos muy dependientes de las lluvias. Un año que no llueve, que no se llenan los reservorios, no se llenan los 30 millones de metros cúbicos, comenzamos a tener problemas. Podemos aplicar algo más de bombeo, pero si es más fuerte la sequía, ya el bombeo no soluciona las cosas. O sea, estamos en gran precariedad si no se llenan los reservorios. Entonces, necesitamos mucho más de 11 metros cúbicos, me pregunto. Necesitamos más o menos tener, llegar a tener 60, por lo menos 50, 60 metros cúbicos por habitante por año de agua almacenada para estar, para ser menos dependientes de las lluvias. Dentro de CEAPAL se han determinado que hay proyectos vitales en varias cosas, pero en plantas de tratamiento de agua. La idea de los proyectos vitales es dar un servicio sostenible de agua alcantarillada o tratamiento de agua residuales y disposición final, que es lo que, el compromiso que tiene CEAPAL en su gestión. Entonces, dentro de estos proyectos vitales están las plantas de tratamiento de agua, las fuentes de agua, que es nuestro tema, los colectores primarios que también es un tema muy importante y las petales que no dejan ser también un tema importante. Estos dos últimos, por supuesto, no son parte de esta presentación por razones evidentes. Bien, pues, programación, pero veremos algo de las plantas de tratamiento y de las fuentes de agua. En estos momentos tenemos que hay dos plantas en la tarjea, la planta número uno y la planta número dos. Entre las dos hemos dicho que se pueden procesar agua hasta 17 metros cúbicos por segundo o hasta forzándolo un poco hasta 19, 18, casi 20 metros cúbicos por segundo. Pero, de las dos plantas hay una que ya está muy, que ya es muy antigua, que es la planta, la planta número uno, que ya tiene más de, más de 65 años. Entonces, hay predicción dentro de la misma, dentro de la tarjea para una planta número tres de diez metros cúbicos por segundo, reemplazando a la planta uno y teniéndola a la planta uno como, como, como un backup. Si también tenemos la, la, la planta de Huachipa construida aguas arriba, si bien la planta de la tarjea está en la cuota 240, la planta de Huachipa está en la cuota 400, y era para, para dar por gravedad agua a las zonas más altas. Quiero decir en este, en este momento que Lima está, este, siempre ha tenido, ha tenido, ha sido servida gravitacionalmente con la planta de la tarjea, ¿no? Este, todo, todo la Lima tradicional, la Lima consolidada, la Lima de los distilleros consolidados, siempre han tenido, pero ahora con el crecimiento caótico, bueno, ahora, ahora hay bombeos por todas partes, etcétera, ¿no? Pero la idea de la planta de Huachipa era casualmente absorber las, las, las zonas por debajo de los 400 metros sobre el nivel del mar. Ahora tenemos también una planta en el Chillon y la planta de Salahora que hemos, y además hay, hay, este, a futuro se piensa en plantas de Salahora tanto en el norte como en el sur. este es el mismo dibujo pero ya con áreas de influencia de las plantas. Acá, si ven el grafiquito, por ejemplo, las plantas de la Tarjea, las plantas de Punidos, sirven más o menos a toda esta área de la Lima consolidada, esta área verde. La Petahuachipa, efectivamente, unas zonas más altas, lo que está en lila. la planta del Chillon también, este, tiene su área de influencia y así, sucesivamente, los pozos también tienen su área de influencia. Provisur, una planta chiquita que se ha hecho, este, en el sur para los cuatro balnearios, este, es una cosa pequeña, pero bueno, este, y, y, este, y bueno, así están todas las, todas las demás. Espera un momentito, no, no, espera un momentito, voy a, 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 la influencia de, de, del, del proyecto ODC, no lo veía, el proyecto ODC, el proyecto Marca 2, también está, está, puesto en, en color naranja, toda esta zona de acá sería con los nuevos recursos del proyecto Marca 2, de la zona sur del Mantaro, y así sucesivamente, agua en bloque, es un, es un, una nueva forma, digamos, de, de generar recursos, por privados, etcétera, ¿no? Poner, poner el agua en un punto determinado y que el privado se encargue de, de ver cómo, de dónde saca el agua, probablemente sea agua de mar, este, el chillon, etcétera, y las plantas desaladoras también tienen su, su, su área de influencia, o sea que, este es el esquema de plantas versus sus áreas de influencia, o recursos versus sus áreas de influencia. Gracias. Gracias. No sé qué pasa, no puedo pasar, ahora sí. Estos son los proyectos de fuentes que considera, que se, que se, que se, que se, que se, que se, que se considera, son muchos, muchos, están divididos en, en aguas superficiales, susterráneas, y en las fuentes, ya sea del RIMAC, del Chillon, del URIN, están incorporando acá Cañete, agua de mar, y agua de, de, también de Chancay, y Guaral. Bueno, yo no estoy muy de acuerdo con, 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 con traer agua a Lima desde Cañete o de Guaral, sino, este, para bien dejarlas allá. Pero bueno, eso lo hablaremos después. Pero voy a hacer mención a los principales proyectos, aquí tenemos proyectos para ser incorporados en, durante la, durante esta década y probablemente parte de la próxima, de la próxima década, proyectos importantes. En, en total, decimos que, sí. Perdón, un segundo, aparentemente, eh, la pantalla que estás presentando no está siendo vista por algunos asistentes. Por favor, podrían confirmar en el chat grupal de la sala quienes no ven la pantalla que está presentando el ingeniero Maish. Repito, hay algunos de los participantes que no ven la pantalla que está presentando el ingeniero Maish. Ok, ok, estoy leyendo que sí, sí se, se ve la mayoría de colegas que están participando dicen que sí lo ve, pero tenía algunos mensajes que, que no lo veía. de la pantalla si ven si ven pequeña, miren, ahí arriba al lado derecho de la pantalla hay un ícono que dice vista. En la parte superior derecha de la pantalla de ustedes hay un ícono que se llama vista, ahí pueden modificar la forma como desean ver la presentación. pueden jugar con distintos tamaños, exacto. Sí, pueden variar, modificar el tamaño de lo que ustedes ven a través de ese ícono que, repito, está en la parte superior derecha de su pantalla. Bueno, disculpa por la interrupción, ingeniero Guillermo Maish, adelante, por favor. No te preocupes. Bueno, decía que CEAPAL tiene muchos proyectos de fuentes de agua que están divididos por fuentes Río Rima, Río Chillón, Río Lurín, Río Cañete, Agua de Mar y Chancay Guaral. Pero bueno, voy a hacer rápida mención y voy a describirlo después de las principales fuentes. En total, estas fuentes de agua los caudales que se incorporaría serían en suma como 30 metros cúbicos por segundo. Pero bueno, no se van a incorporar todos. Pero con que se incorpore la mitad sería magnífico, digamos, para solucionar el problema en los próximos 20 años. El trabase de Mantaro, el trabase de Marca 2 es fundamental. Eso involucra un segundo túnel que lo vamos a ver ahora. Es importante. La ampliación del túnel Graton es un túnel que es una fuente de agua que la vamos a ampliar también es importante. El nuevo embalse Auticha podría ser importante pero tiene sus riesgos. Registración y recarga del río Rímac es fundamental. Al tener sinergias con las mineras para aumentar Huascacocha, afianzar Huascacocha también es fundamental dentro del Rímac. Dentro del Chidión los fundamentales son Jacaybamba, el túnel de la viuda, tener un nuevo túnel en la viuda sería magnífico. O sea, tener un desarrollo en el Chidión más o menos similar al del Rímac. El túnel de la viuda ya hemos dicho, extracción y recarga del río Chidión es otro tema fundamental como fuente de agua en el Chidión y así en el Urín, extracción y recarga del Urín, etc. El Cañete, tener derivación del Cañete pero no a Lima, derivación del Cañete a zonas cercanas a Cañete. Ahí sí no es, creo, lo más indispensable. Y finalmente la alternativa de agua de mar es una alternativa que está ahí, pero yo para mí le doy prioridad a proyectos como Marca 2, como a todo lo que implique traer agua de enmantar o seguir aprovechando agua a las alturas de la cuenca del Rímac. Es decir, hay un montón de fuentes de agua en esta vista y lo mismo, solamente que es un plano con la ubicación de los proyectos en las tres cuencas. Evidentemente la cuenca del Rímac es la cuenca fundamental, la del Sillón que está muy poco desarrollada y la del Urín prácticamente no está desarrollada casi nada en aprovechamiento de recursos hídricos. Por eso es importante que el Sillón tenga su propio túnel transandino y conectar aguas del Mantaro hacia el Sillón también es importante. Y el Sillón también te ofrece posibilidades hidroenergéticas como la tiene el Rímac. O sea, se necesita desarrollar la cuenca del Sillón para toda la zona norte que es la zona que más crece en Rímac. Y el Rímac, como vamos a ver, todavía a pesar de ser la cuenca más desarrollada del Perú, la cuenca más invadida del Perú, todavía se puede aprovechar más. Vamos ahora a describir el proyecto que yo considero más fundamental. Este es el proyecto de una obra de cabecera, antes se llamaba Marca 2, es un proyecto que involucra en la aprovechamiento, que se cerraría en dos etapas, dos fases. La fase 1 de la zona sur de la parte alta del Mantaro 2.5 metros cúbicos por segundo y en una segunda etapa con un encimado de las lagunas Pomacocha y Guayacocha hasta 5 metros cúbicos por segundo involucra, por supuesto, un nuevo túnel trasandino. Lo importante es la estrategia de esto. Ya no seríamos tan vulnerables en cuanto a que falle un túnel, falle el túnel trasandino que tiene 60 años, podemos, mientras se repara sacar recursos del túnel trasandino 2, digamos, y de las fuentes de agua de la parte alta de la rima. O sea, es estratégico por eso no ser tan vulnerable y, por supuesto, aprovechar 5 metros cúbicos, 2.5 en primera etapa y 2.5 en segunda etapa y además derivados en la cuota 4.000 y eso sugiere que hay casi 4.000 metros de desarrollo hidroenergético probable cada metro cúbico por segundo derivado cada metro cúbico derivado a la cuenca del Pacífico representa 30 megavatios de potencia instalada. Este, describiendo este proyecto las fuentes son dos lagunas existentes que necesitan pocas obras una derivación una derivación vean que estas son las fuentes estas dos lagunas el túnel y la entregan el río Blanco que es un afluente del río Rímac tributario que después se funda con el río Randeulalia y forman el río Rímac previamente dicho este llega a la planta de Huachipa y de la planta de Huachipa ampliada en la segunda etapa se desarrollaría el ramal sur que está en verde acá para dar agua a toda la zona sur que vimos en la lámina anterior ya el ramal norte ya está en funcionamiento y va hacia el norte o sea que lo que hace la planta de Huachipa es abrazar Lima a la J400 es una idea de todo lo que no es gravitacionalmente cubierto por la planta de la Eurgea algunos datos adicionales sobre el proyecto de obra de cabecera el proyecto de obra de cabecera tiene una una inversión de casi 500 millones de dólares y este es su esquema digamos es derivado de las lagunas Guayacocha Guayacocha el túnel de 10 kilómetros de longitud el túnel 2 de 10 kilómetros de longitud y derivación de 2.5 en primera etapa y 2.5 metros adicionales metros cúbicos por segundo adicionales en segunda etapa hasta la hasta Huachipa o sea hay para desarrollar de la cuarta 4200 a la cuarta 400 3.800 metros de caída que se podían aumentar las hidroeléctricas existentes o nuevas hidroeléctricas para generar más energía ese es básicamente el esquema ¿no? aparte aparte de la estrategia del proyecto no solamente tener un segundo túnel y generar más energía le da una plusvalía a este proyecto además de dotar de agua a toda la zona sur de Lima otro proyecto importante y me parece a mí bastante más expeditivo es el proyecto de recarga del acuífero el proyecto de recarga del acuífero consistió porque ya está trabajándose ya está desarrollado se han hecho 60 pantallas pero el proyecto final eran 220 pantallas o sea que estamos en el 25% del proyecto este proyecto ¿en qué consiste? en forzar al río en la época de venidas o sea entre 15 de diciembre y el 15 de abril esos cuatro meses de crecidas forzar al río entre el tramo Guampaní Guampaní y la tarjea esos 22 kilómetros forzar al río a ocupar todo su cauce el cauce del río Lima que en esta zona es mucho más grande que el cauce mucho mayor que el cauce en la zona citadina porque ha sido parte del cauce ha sido ocupado bueno aquí también ya hay invasiones etcétera pero todavía tiene un ancho muy importante entonces se fuerza al río con estas obras muy sencillas de ingeniería a que ocupe todo el cauce en crecidas al ocupar todo el cauce el material aluvial es un material bastante permeable y si encuentran el material a este material a este material permeable lo encuentran no saturado el agua se infiltra o sea que por eso se llama recarga inducida al acuífero y eso es lo que está pasando en toda esta área ya tenemos más o menos explotándose 5 kilómetros y tenemos un rendimiento de 1 metro cúbico 1.2 metros cúbicos aproximadamente es una fuente de agua importante aquí lo único que hay que estudiar los parámetros que hay que estudiar son los parámetros de permeabilidad capacidad de infiltración los rendimientos de los pozos eso ya se ha estudiado y ahora se está haciendo una ampliación del estudio para el resto de la obra pero además tiene la ventaja este proyecto de como es agua subterránea que después se bombea no necesariamente pasa por plantas de frente se hace cloración y de frente va a la red esa es una ventaja adicional no necesitas ampliar plantas ni nada por el estilo para este recurso tan importante se espera que el río Rima completo pueda dar entre 4 y 5 metros cúbicos por segundo con una batería de 100 pozos en los 22 kilómetros con un rendimiento conservador de 40 a 50 litros por pozo eso es posible ya se ha hecho ya hay una parte funcionando ya hay un estudio para la segunda parte o sea es un proyecto que bastante expeditivo como si era que se puede sacar muy rápidamente y eso es lo que necesitamos necesitamos fuentes de agua otro tema de este proyecto que se asocia al ornato del río se asocia a tener unos diques de encauzamiento en ambas riberas tener miradores ya se hizo unos miradores en el cuando van ustedes por la Ramiro Peralé hay unos miradores un poquito descuidado pero hay unos miradores se puede mejorar con unos con unos panques etcétera o sea hacer recuperar el ornato de la ciudad con este con este río o sea que esta es la mejor posibilidad que tiene para tratar bien al río nosotros hemos la verdad las cosas que hemos maltratado nuestros ríos lo seguimos maltratando pero es una posibilidad para rectificar digamos las afrentas que hemos tenido al río en la zona de la ciudad sobre todo donde botamos basura ocupamos cauces etcétera ha sido increíble entonces este proyecto aparte aparte de dejar un cauce grande aprovechar aprovechar el agua agua filtrada y que que agua es esta agua que si no hacemos el proyecto se pierde en el mar en estos momentos se calcula que entre 250 millones y 300 millones de metros cúbicos se pierden en el mar en los 3 o 4 meses de verano que nosotros tengamos la posibilidad de captar el 40% nomás de esa masa perdida en esos meses de verano al mar este este proyecto sería magnífico con este proyecto lo podemos hacer y además es un contrasentido total una ciudad desértica una ciudad que hemos invertido mucho y tendremos que seguir invirtiendo en recursos se pierde agua en el mar ese es el contrasentido y este proyecto puede subsanar en algo ese contrasentido otro proyecto importante es el proyecto conducción fuera de cauce conducción fuera de cauce es un proyecto que lo vamos a describir ahora como decíamos desde hace casi 100 años 90 años comenzó un desarrollo hidroeléctrico en el río Rímac con construcción de varias hidroeléctricas la más antigua existente ahorita es Cayahuanca en la actualidad el manejo de la cuenca está dividido entre lo que es energía sector energía y lo que es el sector agua potable digamos la idea es que en futuro tengamos una mejor sinergia y optimizar el uso de la acusación porque todavía puede ser explotado más el río Rímac sobre todo si CEAPAL tiene en su lista de fuentes de agua proyectos que van a seguir afianzando el río Rímac como obra de cabecera túnel grato un guajacocha ampliado etcétera etcétera o sea pero ¿cuál es el beneficio de esta condición fuera de cauce? bueno son muchos los beneficios acá he querido el agua la fuente de agua de río generalmente en los ríos tanto en el Rima como en el Sion no son de buena calidad la gente la calidad de agua de entrada a las plantas no son de buena calidad tienen algunos temas contaminación etcétera la contaminación minera hay muchas minas en la parte alta hay media hay también todavía algunos desagües que utilizan como cloaca a los ríos y eso también se ve al entrar en las plantas mucha carga bacterial entonces se necesita hacer la planta trabaja muy bien porque ya conocen cómo balancear esa materia etcétera y el agua que sale de la es de magnífica calidad pero bueno pero el tema es el siguiente condición fuera de causa significa poner a buen recaudo el agua que se va a utilizar en las plantas de huachipa y la tarjea y por qué porque somos en estos momentos estamos a expensas de los famosos huaicos no solamente la contaminación biológica y la contaminación química sino sobre todo y lo hemos vivido este año sobre todo de los huaicos los huaicos te hacen parar la planta los huaicos se transforman finalmente en turbidad llega un momento en que la turbidad es tan alta y es imposible captar el agua se tiene que dejar pasar y aprovechar los grandes reservorios que hay en la tarjea que finalmente son males necesarios porque se hicieron principal no es no es la única objetivo con el cual se hicieron pero principalmente casualmente para para tener autonomía cuando dejas pasar el agua y no se corte el servicio pero la autonomía que tenemos en las en las grandes reservorios de agua cruda de la tarjea es solamente 12 horas 14 horas más cuando pasan los huaicos pasan muy seguidos hay elevan la turbidad del agua el agua tiene que pasar lo tenemos que dejar pasar el protocolo es después de las 10.000 NTUs dejar pasar el agua dejar pasar el agua y cerrar las compuertas de toma y comenzar a activar los reservorios de agua no tratada para alimentar a las plantas si vienen varios como han venido en esta oportunidad varios huaicos se van complicando o si los huaicos son con un periodo mayor se van complicando entonces tenemos todo ese problema si nosotros somos capaces de poner a buen recaudo todo el agua que se necesita para ambas plantas obviamos estos problemas de calidad de agua obviamos estos problemas de huaicos etcétera y por qué hay que darle forma a esto porque el río Lima tiene en estos momentos 7 hidroeléctricas 7 o sea ya está la condición fuera de caos está parcialmente hecha falta adecuar algunas hidroeléctricas etcétera y completarlas pero está parcialmente hecha hay 7 hidroeléctricas como se nota en el cuadro y en el plano son la Callahuanca que es la más antigua del año 38 Moyopampa del año 51 y así por la antigüedad del año 60 Wincol el 64 Matucana el 72 y una Guanza del 2010 y una chiquita guanchor del 2012 tenemos 700 megavatios instalados de potencia en toda la cuenca y con los nuevos recursos que tendríamos podríamos tener 400 megavatios instalados más por eso le decía que todavía se puede explotar más la cuenca de Lima hidroeléctricamente también y bueno entonces ¿cuál es el plan? el plan es completar las hidroeléctricas completar las hidroeléctricas para que lleguen a las plantas y estamos proponiendo hacerlo por etapas la primera etapa segunda etapa y tercera etapa la primera etapa sería la fundamental sería completar las hidroeléctricas desde Guampaní hasta Huachipa donde está ubicada la planta de Huachipa y luego otro salto de Huachipa a la etapa de Huampaní a Huachipa ahora vamos a ver las caídas y por último conectar en la primera etapa también la descarga de la central de Bayopamba que va al río porque finalmente el río es el agente contaminador el agente contaminador del agua entonces recogemos el agua de descarga antes que haya el río y lo llevamos a Huampaní esa sería la primera etapa la segunda etapa ya hacemos una etapa de evacuaciones una central de Huampaní 2 la ampliación de la central de Cayahuanca que es una central de Egipte que necesita más capacidad y una tercera etapa serían las centrales ya altas de aquí a 20 años 25 años pero lo principal ahorita es la primera etapa si nosotros completamos la primera etapa de hidroeléctricas y la conectamos con Huachipa y Guantaní resolvemos con Huachipa y Plata Gea resolvemos el 60% 70% del tema de los huaycos los huaycos la mayoría de los huaycos se dan entre la cuota 500 y la cuota 2000 y este y sobre todo tenemos este huaycoloro la quebrada huaycoloro que es una quebrada que que está a 10 kilómetros de la Tarjea o más o menos y que no aporta casi nada en estiaje y aporta problemas en en la etapa en la época de avenida entonces todos esos problemas los obviaríamos y además con el incentivo de que se generaría energía energía hidroeléctrica o sea lo que hay que hacer es ponerse en cuenta hacer sinergias con el sector de energía para juntos hacer el desarrollo de estas hidroeléctricas acá hay unas alternativas de lo que sería la primera etapa túnel examinme esto está estudiándose pero la alternativa que más me que yo propondría en esta primera etapa es hacer tuberías por el cauce del río es mucho más práctico mucho más me parece más barato etcétera pero bueno en todo caso es cuestión de estudio es cuestión de ver cuáles son las las mejores alternativas pero lo cierto es que con esto obviamos el tema huaycos obviamos eso que es una amenaza constante contra la contra los recursos pueden haber huaycos que finalmente este ni siquiera las de agua no tratada puedan ya ayudar a la planta y habría que parar la dotación a lima o sea que el tema es muy muy importante acá damos una rápida este mirada muy 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 preliminar de lo que serían las tres hidroeléctricas que se necesitarían estas hidroeléctricas en la suma de las tres están la suma de las tres que serían la de Yanacoto la de Yanacoto que es la conexión de Boyopampa con Guampaní la de la de Huachipa que es la el salto Guampaní Huachipa 200 235 metros de 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 desnivel 30 metros cúbicos de caudal de diseño y que podrían este todas están alrededor de 2000 dólares el kilovatio instalado que es un es un precio más o menos rentable y que podría ajustarse todavía todavía esto digamos este y la potencia de las tres hidroeléctricas sería alrededor de 100 megavatios o sea que a los 700 megavatios todavía podemos incorporar en esta primera etapa 100 megavatios más por supuesto que para CEAPAL sería una gran cosa tener agua más limpia agua protegida contra huaicos agua protegida contra huaicoloro etcétera etcétera y la última es la de la de Huachipa la Tarjea que tiene un color de 20 metros cúbicos que es lo que se lo que se procesa en la Tarjea y también está por los 2200 2300 dólares instalado y tiene esta tiene una potencia de 24 megavatios instalado 6 megavatios perdón una potencia de 24 megavatios y este y bueno en total entre las tres serían 100 megavatios el plan es conversar con el sector energía y proponerles estas hidroeléctricas que por otro lado son rentables están cerca de Lima tienen accesos tienen muchos muchos beneficios para ser atractivas bueno este este cuadro que es que es un recuerdo de mi tío Ernesto Maich este siempre me gusta presentarlo porque es un este es un resumen finalmente de todo lo que uno habla digamos ¿no? este cómo es la optimización de los recursos hídricos de una puente en este caso son recursos para agua potable y para generación de energía en estos momentos tenemos el túnel trasandino uno es un esquema por supuesto es un esquema coherente yo diría el túnel trasandino dos por este lado por el lado norte este lado sur y no sé las hidroeléctricas que se harían en las tres etapas que hemos propuesto ¿no? este aquí estaría llegando a a llegando a a Huachipa a Huachipa y llegando a la tarjea este es poterizador a Huachipa y y la poterizadora este la tarjea está más abajo no la vean pero bueno este y esta es la zona de recarga del acuífero donde aquí estaría la tarjea esta es la zona de recarga del acuífero entonces es un sistema si uno lo ve en forma integral es un sistema de desarrollo eléctrico es un sistema de aprovechamiento de fuentes de agua y fuentes de agua diversas no solamente las fuentes de agua superficiales sino también fuentes de agua de la recarga del acuífero o sea es lo que yo lo que hemos utilizado como un plan coherente aquí están las los ramales sur que es el que viene de de Maca 12 con el que se haría como fruto de la fuente de Maca 2 y el ramal norte que ya existe y que va para la zona norte este bueno este es el esquema de aprovechamiento de la cuenca de río 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 yo quería si me permiten leer las conclusiones generales de toda esta presentación la ciudad de Lima ha crecido en forma acelerada desde la década de los 60 y sin planificación y en forma caótica todos todos sabemos eso ¿no? eso ha producido que los servicios elementales de la ciudad sean deficientes incompletos o sencillamente colapsados los principales servicios que deben la ciudad son salud primero saneamiento vivienda transporte seguridad ciudadana educación no en ese orden en cualquier orden pero son fundamentales el crecimiento acelerado indeterminado ha hecho que estos servicios sean cada vez de menos calidad eso es lo que se puede apreciar otra conclusión es que Lima debería desacelerar su crecimiento expandiendo sus áreas a otros polos de desarrollo que sean desde el punto de vista de recursos hídricos autosuficientes y que generen trabajo a través de la industria el comercio etcétera y esto es absolutamente posible hacer un plan una planificación de aquí al año 2040 siempre se habló de las ciudades de Cañete las ciudades de Huacho Yancay como otras fuentes de agua para Lima pero si nosotros tratamos de sacar las fuentes de agua de Cañete y concentrar todo en Lima creo que no es una buena idea ya Lima está colapsada en cuanto a en cuanto a recursos tierra ya no quedan muchos espacios espacios buenos para desarrollar la ciudad entonces la mejor forma es expandir la ciudad y el tren de cercanías que tanto se hablaba hace unos 5 años sería una magnífica forma de conectarse con estos con estos polos de desarrollo esa es la esa es la propuesta que yo hago siempre en estas exposiciones no traer agua a Lima y concentrar en Lima que ya es caótica sino crecer Lima y con eso tenemos otras conclusiones Lima crece a una velocidad de 150.000 habitantes por año lo que vale incrementar por lo menos la fuente de agua en 0.5 metros cúbicos por segundo cada año y eso para mantener las condiciones actuales de precariedad en cantidad de recursos hídricos si pudiéramos acelerar ese crecimiento a 30.000 habitantes por ejemplo por año en Lima metropolitana podríamos comenzar a planificar sería mucho más sencillo planificar desarrollar estructura para adoptar de mejores servicios esos servicios colapsados hay que los servicios sanitarios transportes ciudadanos salud etcétera podríamos mejorarlos esto lo podríamos hacer si somos capaces de mover un millón de habitantes en los próximos 20 años a Cañete y otro millón a Chancay o sea de esos 13.6 millones que seríamos podría trasladar un millón a cada polo de desarrollo en los próximos 20 años se ubicarían dentro de la ciudad y en la mayoría de los casos en zonas que de otro lado de otra manera se ubicarían en la ciudad y en zonas cada vez menos recomendadas el tema clave en estas ciudades satélites es planificación no interferir con zonas agrícolas poner los lugares adecuados las zonas urbanas zonas comerciales industriales bien definidas y el 3 de cercanía repito sería un factor fundamental en este en esta planificación y otra conclusión que ya le he repetido que el recurso tierra en Lima es más escaso que el recurso agua es más agotable que el recurso agua por eso tenemos que llegar a esa conclusión finalmente las conclusiones particulares son el crecimiento de los ordenados de Lima y el copamiento de laderas de cerros en zonas quebradas tenemos lo estamos viendo lamentablemente en este año en estos tiempos son y son las pocas necesidades que han comportado que cada vez sea más oneroso llevar agua a aquellas zonas o sea inviable tenemos mucha dependencia de las lluvias en estos momentos tenemos precariedad en cantidad de recursos hídricos tenemos también precariedad en calidad de recursos hídricos que podría mejorarse con los por supuesto con la condición fuera de cauce debemos diversificar fuentes también es otra más agua captada en mantaro aprovechar parte de los recursos que se pierden en el mar aprovechamiento gradual pero focalizado a zonas bajas de agua de mar o sea eso hay que tenerlo con mucha cautela todavía podemos explotar zonas ¿por qué? porque todo lo que es agua de mar ahorita es caro todavía es un poco oneroso el día que la no cueste nada la electricidad probablemente sea más interesante debemos mejorar la precariedad en calidad de recursos hídricos y de esta manera podemos pensar en una lima más ordenada más limpia más segura y recuperar la belleza que tuvo cuando fue la ciudad de los reyes esa es mi presentación muchas gracias muchas gracias genero por su excelente brillante exposición colegas me permito recordarles que en el chat de las salas se están o se han colocado ya algunos formatos de asistencia y de consultas sobre qué les ha parecido el evento desarrollado por el capítulo para nosotros recibir esa información ese feedback de parte de ustedes es muy importante para ver nuestras oportunidades de mejora y poder seguir lindando este tipo de eventos dicho esto vamos a pasar a leer las consultas que tienen los asistentes empezamos con la colega un segundo por favor con tenemos un nutrido grupo de preguntas Guillermo empiezo por el ingeniero Marco Antonio Ruiz que dice lo siguiente ingeniero buenas noches se está tratando sobre la problemática del agua en Lima metropolitana considerando el crecimiento poblacional y el detenimiento de recursos hídricos debido a los cambios climáticos entre otros factores pero existe alguna política del gobierno que garantice la calidad de dicho recurso hídrico en las cabeceras de cuenca y si existe la OEFA y las UNAS cumplen cada quien con su función por ejemplo existen alrededor de 25 procedimientos sancionadores por contaminar el río Lima entre las empresas involucradas se encuentran Minera Los Genuales Minera Casapalca Botarantín Cajamarquilla Volcan Perubar Compañía Minera San Juan voy a tratar de repetir un resumen de lo que ha consultado el ingeniero ¿existe alguna política de gobierno que garantice la calidad de dicho recurso hídrico en las cabeceras de cuenca? en el fondo creo que esa es la pregunta sí existe que se cumpla es otra cosa pero existe no tengo en estos momentos la información a la mano etcétera pero sí existe ok hay una consulta del ingeniero Jorge Tello Cebreros dice lo siguiente ingeniero Guillermo Maiz buenas noches ¿por qué no se recargan los pozos mediante el tratamiento de aguas residuales cumpliendo con las normas de calidad? repito ¿por qué no se recargan los pozos mediante el tratamiento de aguas residuales cumpliendo con las normas de calidad? esa es una posibilidad efectivamente pero tenemos una posibilidad más cercana más este mejor digamos siempre en fuentes de agua uno tiene que partir por lo mejor y lo mejor es la recarga del acuífero la recarga del acuífero tenemos un acuífero permeable en los tres valles en el Valle de Rima en el Valle de Chillón y el Valle de Urín donde podemos inducir la recarga y aprovechar el agua entre los tres ríos podemos tener una fuente de agua de 7 metros cúbicos por segundo es un montón entonces es claro es mucho más limpio agua cruda no tratada recargarla en el acuífero sacarla mediante pozos dictada naturalmente que el otro proceso que es un poquito más complicado eso sería es como es como dar prioridad entonces la prioridad para mí es recargar los acuíferos con agua con agua cruda agua de río digamos y no con aguas hervidas gracias ingeniero otra consulta de un asistente anónimo indica lo siguiente ¿qué tanto desperdicia la población de Lima en el agua? ¿qué tanto desperdicia la población de Lima en el agua? ahí da unas unidades litro población mes en el fondo de Temes ¿qué tanto desperdicia la población de Lima en el agua? es una buena pregunta y por qué lo digo porque Lima el Perú tiene el Perú en general Lima en particular tienen somos se puede decir dispendiosos en temas de desperdicio de agua tenemos un consumo per cápita de 160 litros por habitante por vía en Europa en Europa occidental donde están los países más desorreados claro ellos tienen también problemas de agua el consumo es del orden de los 100 litros por habitante por vía incluso por supuesto hay distritos que tienen mucho más que otros el consumo de agua es mucho mayor que otros en general el promedio es alto 160 litros por habitante por vía es alto cualquier organismo que viene a financiar un proyecto lo primero que pregunta la primera la primera cosa cómo está el tema de demanda cuando cuando dice 160 litros por segundo dicen no pero usted puede llegar a 130 140 y fácil efectivamente es una es una forma de de dar agua a más gente por eso la pregunta es bastante lógica ok gracias ingeniero hay otra consulta de la colega victoria matos pregunta lo siguiente hay un mapa donde se pueda ver de dónde es la fuente de agua para cada predio o zona de ser así dónde puedo encontrar esa información repito hay un mapa donde se pueda ver de dónde es la fuente de agua para cada predio o zona de ser así dónde puedo encontrar esa información bueno no 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 sé si habrá ese mapa yo creo que no no este no entiendo mucho tampoco la pregunta si yo yo entiendo si me permites guillermo estamos hablando de lima entonces lo que entiendo le interesa conocer a la colega por ejemplo de dónde sale el agua para abastecer a determinados distritos de lima ah sí claro eso si se tiene creo que ahí nos podrías guiar un poco guiar eso está totalmente mapeado digamos yo he hecho una cosa muy general acá de dónde sale el agua y qué zonas qué áreas de influencia tienen cada fuente qué área de influencia tiene más o menos pero hay un detalle completo nosotros estamos sectorizados lima está sectorizada entonces sí hay hay un mapeo bastante exacto pero eso no lo tengo a la mano ok colega si tienen por favor alguna otra consulta para poder trasladarse a mi genero más recuerden en la parte inferior central de su pantalla hay una ventana que se denomina preguntas y respuestas ahí pueden escribir las suyas o de lo contrario levantar la mano virtual que también se encuentra la ventana en la parte inferior derecha de su pantalla para poder darle acceso a su micrófono para que hagan directamente la consulta hay otra consulta de un asistente anónimo que pregunta lo siguiente se están aplicando de alguna forma el bombeo solar repito se están aplicando de alguna forma el bombeo solar no sepan no ok no tenemos más consultas por el momento aunque acá hay una del ingeniero a ver un momento el ingeniero Agner Palacios pregunta lo siguiente ingeniero excelente ponencia la agricultura es una fuente de trabajo para muchos peruanos sin embargo el uso del recurso hídrico es exponencial qué soluciones o alternativas se podría plantear para mitigar dicho impacto repito ingeniero excelente ponencia la agricultura es una fuente de trabajo para muchos peruanos sin embargo el uso del recurso hídrico es exponencial qué soluciones o alternativas se podrían plantear para mitigar dicho impacto bueno eso del recurso hídrico exponencial no lo entiendo mucho pero lo que quiero decir lo que creo que quiere decir la persona que está preguntando es lo siguiente efectivamente este la puenca de Rima es una puenca que básicamente ya la agricultura ha desaparecido o tiene muy pocas muy pocas actividad agrícola en estos momentos se le da uso prioritario al agua para una ciudad de 11 millones de habitantes pero en el fondo ha sido un error no dejar espacio para la agricultura debió haberse planificado mejor y tener espacios agrícolas incluso dentro de la ciudad en sitios estratégicos por eso lo que yo propongo en el sillón yo propongo cuando hablamos de polos de desarrollo etcétera es no sacrificar la agricultura como se hizo en Lima sino dejar la parte agrícola y irse a zonas para desarrollo urbano a zonas estratégicas es verdad que la que la agricultura es una gran fuente de trabajo es importante en Cañetes están desarrollando zonas agrícolas muy importantes y es una fuente de trabajo importante pero consume mucho más agua que en general consume más agua que para uso doméstico gracias ingeniero Maiz el ingeniero Pedro Moscoso Soto tiene un comentario sobre la exposición del día de hoy dice lo siguiente el crecimiento de Lima sin planificación genera la actividad de bombero de CEAPAL la solución lo planteó el expositor bajo un polo de desarrollo sin embargo existen algunos problemas por solucionar uno la presencia de relaves en tamboraque ubicado junto al río Ríman a un pendiente dos usos conjuntivos fue una gran inversión y poco aporte lo que dice es totalmente cierto lo de tamboraque todavía constituye una amenaza porque está muy cerca del río una falla de la presa tamboraque llegan los relaves altamente tóxicos al río y ya tenemos un gran problema ahí otra pregunta porque he hecho varias preguntas en general y en resumen fueron dos tamboraque la primera y la segunda usos conjuntivos ah si bueno también es cierto el uso conjuntivo es este bueno lo que pasa es que como hay dependencia de las lluvias cuando no llueve tenemos que hacer ingresar los pozos nosotros tenemos una capacidad de pozos muy limitada todavía no es recomendable poner todos los pozos en funcionamiento no solo por el tema económico sino también por el tema por el tema de que afecta la napa creática baja el nivel creático no es lo recomendable lo recomendable mantener un nivel intermedio digamos ok gracias ingeniero les comunico les informo a los asistencias al evento que el ingeniero Mays y la organización ha considerado que el día de hoy se van a atender consultas sobre el tema hasta las ocho y media las consultas que llegaran después de ese momento vamos a proceder a contestarlas directamente vía correo electrónico dicho esto comparto la consulta del ingeniero Edgar Barillo dice lo siguiente ¿cómo está gestionando Serapal las cuencas altas de Junín siendo que en las zonas altas existen mineras como Volcan que interfieren en el dominio del agua y provocan la contaminación ¿cómo está gestionando Serapal las cuencas altas de Junín siendo que en las zonas altas existen mineras como Volcan que interfieren en el dominio del agua y provocan la contaminación bueno es una buena pregunta este nosotros estamos haciendo sinergias con el sector minero para ponernos de acuerdo para que ellos traten el agua traten el agua y en vez de botarla digamos en caso de Volca botarla al río no las bombee no las de a nosotros una vez tratada para incorporarla a nuestro sistema o sea y tenemos ya tenemos estamos unas tratativas con ellos para eso digamos ellos piden algo a cambio estamos en unas transacciones no sé exactamente cuáles son pero estamos haciendo sinergias con ellos para hacer un win-win con estas empresas mineras ya en caso de Volca para este para afianzar el proyecto el proyecto Huasca Concha ok nuestro colega y particularmente mi amigo Roger Edmundo Salazar Gabelán indica lo siguiente desde el punto de vista geopolítico se ha considerado que el uso de recursos hídricos de otra región no estaría garantizado para usarlos en Lima repito desde el punto de vista geopolítico se ha considerado que el uso de recursos hídricos de otra región no estaría garantizado para usarlos en Lima bueno el único este no si este el único recursos de otras regiones que usamos para para Lima son los recursos de la parte alta de la cuenca del Mantaro que ya se utilizan que vienen utilizando desde desde hace cincuenta años nunca y seguimos incorporando y ahora tenemos el sector marca 2 pero si hay algunas este tratativas que hay que hacer con ellos unas compensaciones etcétera este para aprovechar sus recursos digamos no este finalmente son zonas que no necesitan el agua pero si nosotros nos llevamos el agua a vista y paciencia de ellos entonces tenemos que hacerle algunas compensaciones como como cultivo del agua etcétera un proyecto que ecosistémico que viene desarrollando SEAPAL como compensación a al hecho de de tener este de usar sus aguas digamos tenemos otra consulta de un asistente anónimo que dice lo siguiente ¿hay algún plan de contingencia respecto a un terremoto que generaría un desabastecimiento de agua? repito ¿hay algún plan de contingencia respecto a un terremoto que generaría un desabastecimiento de agua? qué pregunta más difícil la única respuesta que digo es para mí no no bueno este se están tratando de hacer planes de contingencia digamos pero este no hay una cosa así yo creo que un gran terremoto podría afectar el sistema el sistema el sistema de distribución de agua en alguna medida digamos pero claro está sectorizado todo y se puede paliar el tema digamos ¿no? Ernesto quiero hacer una consulta a ver a Guillermo si adelante Jorge por favor si permíteme Guillermo felicitar de primero no se está terminando la sesión pero no quiero dejar pasar la felicitación y lo brillante de tu de tu presentación lo clara y actual y este y verdaderamente dramática en algunos aspectos y esperanza esperanzadora por otros tenemos todavía creo de dónde echar manos y gracias por esa por esa esperanza que nos das a los rimeños a los peruanos en general tengo una inquietud de hace muchos años Guillermo de hacer una propuesta muy muy seria a hacedores de políticas los que fijan términos de referencia y establecen bases para proyectos de inversión por ejemplo hospitalarios eso se ve en un hospital en un hospital se está previendo que no falte energía y los especialistas le proveen un generador y está asegurada la energía su gas petróleo que sea los nuestros amigos tus colegas estructurales ponen disipadores no este sísmicos y te aseguran que esos edificios tanto hospitales como otros de gran importancia para la vida y para la preservación de equipos y seguridad pues hacen la inversión y está contemplado en el costo de estas infraestructuras pero no tenemos seguridad del agua a la hora que no hay agua en la zona sencillamente no hay cisterna que resista tú sabes que nosotros los sanitarios este a través de nuestras normas nos piden pues que pongamos dos días de autonomía algunos hasta nos piden tres días de autonomía pero a la hora que no haya no hay agua en el caso de la del niño costero recuerdo recordemos cinco días sin agua sencillamente no había cantidad suficiente de 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 camiones cisternas en CEAPAL para poder suplir la necesidad de que tenían los hospitales que en ese momento no tenían un pozo de agua y ahí va mi pregunta ¿tú consideras viable consideras que sí estaría bien que se haga una propuesta y se defienda por los foros que sean necesarios para que en los estudios de preinversión de esta infraestructura donde justamente se está previendo la seguridad ya se ya se resolvió el problema de la energía ya tenemos seguridad sísmica ¿no? pero para que incluyan en el perfil la el estudio de una fuente propia alterna ¿crees que podría resistir un análisis serio de 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 la autoridad de vivienda la ANA para que den pase y luz verde a una una medida de esas y mirando la seguridad absolutamente yo hay este hay este grandes empresas no son hospitales no son grandes empresas que que trabajan con fuente propia que que se apalas administra pero que este por ejemplo este unos pozos etcétera este y eso debería en un hospital como de 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 gran envergadura debería una cosa así deberíamos estar asegurado el recurso eso es fundamental y más o sea que yo he hablado de precariedad de recursos para para la macrocidad no entonces este yo creo que sí efectivamente yo creo que harías una gran contribución jorge con un con una idea como esa sí yo creo que entonces eso me alienta a seguir con esa idea este alguna vez lo propuse si alguna vez lo propuse y bueno siempre cuando lo he propuesto es porque lamentablemente he llegado un poco tarde el cuando ya estaba formulado el proyecto ya estábamos en la fase ya de anteproyecto era porque ya había pasado todas las los primeros las primeras etapas en las cuales comienzas a fijar las necesidades vulnerabilidad y todo lo demás que va acompañando un proyecto de preinversión pero este el otro tema que a la que también arrastra esta pregunta es qué cosa estaría en este momento pensando elana porque qué sucede en este momento tú debes estar también muy al corriente elana hace unos años atrás ha dictaminado ha sacado disposiciones severísimas respecto a la explotación del acuífero no ha dejado perforar un solo pozo más hace como seis años cinco años atrás solamente está dejando perforar o explotar pozos salinizados o salobres que van a tener por supuesto un tratamiento con fines industriales una desalinización o una ultrafiltración para adecuarla a los usos comerciales industriales o domésticos hasta ahí llega pero yo creo que todavía sigue vigente la restricción de hacer pozos claro en este momento parte de la gestión sería eso comenzar a poner en valor y priorizar a priorizar exactamente yo diría que la ANA como ente rector del agua debería hay que plantear a ellos casualmente la necesidad de la prioridad de hacer yo no creo que puedan cuando tienes un proyecto por ejemplo de un gran hospital puedan nearse una cosa como esa yo creo que conociendo a la ANA no creo que sea tan duro se puede conversar con ellos yo creo que es un reto gracias y hay ejemplos hay muchos hospitales en este momento que tienen su pozo que nacieron con el pozo tipo revalente almenara y el hospital de policía increíble el hospital de policía en el año el 2017 salió a servir a la población hicieron andar su pocito caray 20 litros por segundo y comenzó la gente a hacer y llevaron sus baldes y todo y resolvió para sí mismo y para la población ahí cercana y el proyecto más cercano que yo he hecho está en el hospital del niño de Briña en el hospital del Briña con un amigo de repente común que es este el amigo Julio Aro que debe conocerlo un ideologiólogo muy conocido con Julio Aro hicimos un proyecto para perforar para dotar de agua darle autonomía al hospital del niño donde estaba la doctora Virginia y se hizo un pozo de frente sin estudio ni nada dijeron señores acá no hay más estudio que hacer un pozo de 80 metros y punto y ahí está funcionando y qué está haciendo Cedapal ¿sabes cuánto rinde ese pozo? Estaban más de 20 litros más de 20 litros rendía y lo explotan Cedapal entró justamente me has hecho acordar se hizo un convenio con Cedapal Cedapal administra el pozo toma el remanente del agua que le sobra que no usa el hospital el hospital tiene 700 camas y solamente necesitaba creo 6 litros 8 litros el sal el resto se inyecta a la red y esa era parte del acuerdo claro yo entiendo que esos pozos una vez que por ejemplo el hospital de la barrieta una vez que ha sido conectado ya a la red ya esos pozos los tiene de backup ya no los usa en caso de emergencia en caso de emergencia sí pues en caso de emergencia sencillamente de esa misma agua se está sirviendo el hospital gracias por ese aliento mi querido Guillermo muchas gracias continuemos por favor claro que sí gracias ya no tenemos más consultas hemos llegado a la hora planificada por mi parte quiero agradecer a Guillermo por su excelente disertación muy preocupante en varios aspectos pero ya hay que tomar acciones para que no suceda como siempre en las cosas acá que nos agarran sin las debidas previsiones es un tema que ya muchos conocemos dominamos la problemática pero hay que tomar acción ya muchas gracias Guillermo Jorge te dejo sí dejo a Jorge para que por favor te dejo clausurada y luego Guillermo si desea anotar algo más encantados adelante Jorge por favor sí sí bueno reiterar mi agradecimiento y el reconocimiento por este tiempo y este verter toda la experiencia que tiene Guillermo estoy seguro que esto es solamente una fracción de todo lo que él realmente tiene para decirnos como ingenieros sanitarios estamos preocupados estamos embuidos de este tema con la parte de la hidráulica el maneja es de interés de todas las especialidades creo que esto no es solamente de mecánicos de fluido ni civiles ni de sanitarios esta es una esta es una preocupación genuina de de todo aquel habitante de de un suelo que está justamente sediento de de agua y de que hagamos racional y hagamos nuestras todas las recomendaciones que que hacen porque esta mañana desperté con el mensaje del papa por ejemplo el papa francisco a la en la hora matutina lanzó su mensaje de conservación del agua mira mira Guillermo miren amigos ya se preocupa la santa sede la 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 uno está siendo inaugurando hoy día su no su conferencia del agua internacional todo el mundo en este momento moviéndose en torno a esta a esta preocupación y el mensaje está muy claro muchísimas gracias Guillermo gracias por a los asistentes también y yo creo que este satisfecho de de poder llegar con este tipo de mensajes a nuestros colegas creo que es una de las misiones que tenemos desde el capítulo y lo seguiremos haciendo con el la la prontitud la oportunidad y la y y el conocimiento que realmente debemos llevar dentro del afán de la mejora continua muchísimas gracias Guillermo nuevamente hasta una próxima oportunidad la oportunidad de de transmitir algunas ideas sobre este tema este sí efectivamente efectivamente hay cierta preocupación con la situación del agua pero son problemas que si nos organizamos bien podemos salir adelante muchas gracias gracias por su participación hasta una próxima oportunidad buenas noches a una próxima buena noche amigo buena noche Noelia nos vemos hasta luego chau Noelia chau buenas noches chau france gracias chau 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 Gracias por ver el video.